Sí, querido. Escuché una cosa, estaba viendo... No la voy a nombrar para no darle prensa. Habría que darle, sí, una dosis de Valium, porque está loca. Yo creo que los K han entrado en un sistema de locura. Ustedes analícenlo a partir de hoy. Hoy le voy a dar lunes, primera tarea. Analicen el comportamiento de los K y van a ver que ya están locos. Entraron en una desesperación brutal, porque no estaba acostumbrado a vivir en tanta democracia, ya hace dos años y medio, donde la agresión pasa, en cambio de hacer los cantos, Mauricio Macri, no, ya es permanente. Hay un imbécil que tuiteó que Mauricio podía haber sido abusado de chico en el colegio donde iba a la catedral. Newman. Una de Newman. Estúpida, una estúpida. Ha sido estúpida a 12 años con la diferencia que... Como fue el gobierno de los estúpidos, en ese momento los estúpidos no se notaban, porque como eran todos estúpidos, los estúpidos se mimetizaban entre ellos. Ah, gracias Villarreal, gracias, eh. Ahora voy. Ahora, vos fijate una cosa. Disfrazar chicos de colegio con el pañuelo verde. Yo estoy a favor del aborto, les voy a explicar. Yo creo que la mujer tiene que tener derecho de lo que tiene que hacer con su cuerpo. Pero estos chicos ya nacieron. Están en un colegio y esta imbécil les pone un pañuelo verde y los tuitea. Hay que explicarle a esos chicos que si la madre se hubiera puesto el pañuelo verde, ellos no estaban en la foto. ¿Le explicó ese Ruti? La verdad es que yo no puedo creer que sean tan imbéciles. Yo no puedo creer que sean tan imbéciles. Yo no puedo creer que estén tan locos, desfachatadamente locos, creyendo que va a volver el 678 y va a volver la dádiva del maná del Estado a llenar sus arcas en cuentas privadas. Mirá, realmente yo, el viernes fue la marcha de esa payasada del 25 de mayo que no creamos que cantidad de gente significa clamor del pueblo. Llegó Anita Macarron y chicos, 15 minutos tarde como siempre. Che, che, no se peleen, eh. Dejen el humor para su casa. Muy bien el jefe operador, muy bien. Bebo. Sí, querido. No, no, nada más te cuento para que... Ah, te estaba escuchando. No, no, sí. Cantidad de gente pobre no significa fiesta popular ni adhesión al kirchnerismo. Vos podés juntar pobres en La Matanza para llenar dos plazas de mayo. De hecho, pobres muy bien criados por Fernando Espinosa. Y que dicho sea de paso, ayer me encontré con un comisario que me habló de Granados, era el que estaba... Alejandro Granados. Alejandro Granados y Espinosa cuando él agarró un capo mafia, que fue cuando Alejandro Granados tuvo el infarto, y qué pasó con él después, ¿no? Después de haber agarrado al capo mafia lo dan de baja, lo sacan de investigación. Te pongo la... Pero los ilícitos que han cometido a los 12 años anteriores se reflejan permanentemente en la locura y en la histeria de los nazis fascistas hoy. Repito, no es asombroso que vos llenes una plaza con 40.000 personas con hambre. Porque esas 40.000 o 50.000 personas con hambre que pueden llenar una plaza no tienen hambre de hace dos años, tienen hambre de hace mucho tiempo. Son los almácigos de pobres que se crearon y se regaron sistemáticamente y se abonaron durante los últimos 20 años de los gobiernos ineptos. Muchos de esos pobres brotaron con el 2001 cuando le robaron el corralito y muchos de esos pobres fueron convencidos con planes de 4, 5, 8.000 pesos de que los estaban ayudando. Ahora pregunto, la marcha era contra el fondo. La deuda se genera a partir de los 12 años de los K y los planes, los subsidios. Ahí está Lujovne queriendo aliviar el peso del Estado sacándole parte del subsidio a los empleados del Congreso empleados del Congreso que entraron con los K empleados de la AFIP que entraron con los K empleados del Banco Central que entraron con los K cantidad de guita que han repartido para tener votos durante 12 años cantidad de guita que se han afanado durante 12 años sistemáticamente con nombre y apellido y en dosis homeopáticas en cantidades terribles. Yo siempre hablo de barata, 8.000 millones de dólares, 8.000 millones. Si nosotros le pedimos al fondo 8.000 y 30.000, menos 8.000 de barata son 22.000. Sumarle la porota, toda la cría de la porota y la guita negra que se han robado para poder llevar 50.000 personas a la plaza. Esa movilización. Entonces yo pregunto, la pregunta del millón y quiero que vea y vos después me la conteste. Los 30.000 millones que le pedimos al fondo son los 30.000 millones, o sea, es la mitad de lo que se afanaron en el gobierno anterior. Los que fueron a la plaza son los del gobierno anterior. A quejarse porque pedimos prestada la guita para tapar el agujero de lo que ellos robaron. ¿Me puedes explicar cómo es la historia? La historia es que al principio no se dijo textualmente todo el desastre que habían dejado porque lo que habían hecho con las tarifas era como la convertibilidad, el uno a uno. Eran millones y millones de dólares que había que pagar por subsidios, por tarifas, porque era una demagogia. Después al mismo tiempo se te va la plata porque la obra pública salía 30, 40, hasta 50% más. La que se hacía. Hay otra que se dijo que se iba a hacer y no se hizo. Después tenés, los barcos, como no teníamos energía porque estaba todo congelado, acá la luz, el gas, teníamos que traer los barcos con gas. Barcos con gas que algunos se perdían en el camino y no llegaban. Que no llegaban, 60 millones de dólares. Y eran barcos regasificadores caros. Cada barco que llegaba costaba 65 millones de dólares. Que nunca llegaban. Y después se fue acumulando esas deudas, esa plata que había que ajustar, había que fabricarla justamente de la casa de la moneda y eso provocaba inflación porque inventabas plata que no existía. Pero pregunto, la pregunta corta, sin explicación. Ya te la cuento. Los 30.000 millones del fondo tienen que ver con los 70.000 que se robaron. Tiene que ver con los 70.000 que se robaron y tiene que ver con que no se cubrieron todavía los gastos del Estado. El Estado dejaron un Estado elefantiásico que no sirve para nada. Para mantenerlo, ahora quiero recortar. Cuando yo denuncié que el gremialista del Congreso, Di Próspero, había hecho entrar putas de un cabaret con categoría 1 al Congreso, las putas siguen trabajando y Di Próspero sigue como gremialista. Cuando de pronto la vicepresidenta me dijo, mandame toda la información, Babi, que esto yo ya nunca hizo nada. No pasó nada. Bueno, no, quiero hablar de esto simplemente porque estoy alto, estoy podrido de ver estas manifestaciones mafiosas donde se quiere hacer creer a la gente que van a volver. Y realmente nunca tendrían que estar en una plaza, sino en Comodoro Pi. Ahí veíamos delincuentes emblemáticos, como Bonafini, como Máximo, todos hablando no sé qué cosa, representando a un pueblo que no es el pueblo. Y yo creo que más que volver, tienen que devolver. A lo mejor la canción es vamos a devolver, vamos a devolver, así no le pedimos el fondo. Simplemente quería decir esto por la marcha del viernes, que fue espantosamente horrenda, que fue bochornosa y que tiene que ver con que si hubiesen puesto un celular de culata, a lo mejor hubiésemos recuperado unos mangos. Porque precisamente muchos de los que estaban en la marcha como representantes del pueblo son los que se afanaron la guita del pueblo. Fue la marcha de los chorros y las víctimas. Los chorros delante y las víctimas hambreadas, que las siguen llevando los mismos micros, naranja y amarillo y blanco, y los viven sacando de la matanza, avanza, y los viven sacando de los almácigos de pobre Avellaneda, y los viven sacando de los lugares destruidos y hambreados por ellos, para llevarlos y prometerles un mundo mejor. Realmente me da mucha lástima por esa gente, más que pueblo son dignos de lástima. Ayer una mujer me decía, en una parrilla de tigre, tenía uno negro tocando enfrente, tocando a toda velocidad, ensayando, ¿no? Se ve que la mujer tiene un dejo de kirchnerismo, y me dijo, este Macri no hace nada. Realmente, ¿viste? Un desastre lo que se llevaron en el negocio. Digo, bueno, pará. Todo este invento de que no hace nada, no viene de ahora. Viene desde antes. No, pero este tampoco... ¿Vos ves a estos negros que están tocando enfrente de tu parrilla? Que hacen un ruido ahí en la Ruta 27. ¿Qué pasa si estos negros tocan todo el día? Y a mí se me vacía el negocio, porque nadie podía comer del ruido. Bueno, eso es el peronismo para la Argentina. Son tipos que están todo el día tocando el bombo, todo el día molestando, y no dejan hacer un carajo para avanzar. Eso es. 24 horas por día tenés una orquesta de pelotudos sonando y sonando y sonando y replicando, y odiando, 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 y ningún país avanza cuando tenés en el frente un montón de pelotudos que están queriendo que el país se funda para poder tomarlo de nuevo y saquearlo. Eso es terrible. Ayer vi en el programa de la Nata, una Nata que me hacía bastante boluda. Los intendentes que no viven en su zona. Cada uno puede ver donde se canta el culo, muchachos. Creo, ¿no? En un país en democracia. Cada uno puede vivir donde se le canta el culo. Yo creo que puede vivir el intendente de Tigre en un barrio privado y el de Avellaneda en un barrio privado. Lo malo es lo que afanan, no donde viven. Porque realmente vivir en un barrio peor no es caro. Es lo mismo que vivir en un barrio común. El tema es lo que se afanan, ¿entendés? No donde viven. Ahí tenés el intendente de Loma de Zamora que, bueno, vive en Puerto Madero. Ya lo dijimos hace rato. Ahora viven en Las Cañitas. Con Jessica Sirio. Lo caro es Jessica Sirio. No la casa. ¿Entendés? Entonces, creo que la nota está mal encarada. Cada uno puede vivir donde se le canta y tener la casa que canta y se la tiene declarada. No, no. Porque eso ya es un poco fascista. Andar persiguiendo a la gente por donde vive. Busquemos el patrimonio. No hay una ley del ministro de Justicia con el presidente que tienen que, afortunadamente, los jueces tienen que declarar el patrimonio. Me parece estupendo. Pero que declaren todo. Declaren las casas en Pinamar, en Punta del Este, en Miami. La plata de la señora también. Porque todos los jueces se casan, oh, casualidad, con mujeres ricas. Declaren toda la guila que tienen los jueces. La negra, la blanca. Fíjense también los jueces que se fueron. Yo nombré durante dos años a este Oscar, ¿cómo era el apellido? Harbott. Harbott. Que fue echado como un perro de Comodoro Pi por manosear mujeres y abusar de mujeres, supuestamente. Marido de la jueza Shopping, que tiene una causa que no avanza, cajoneada por coimas. Él también en Punta del Este tiene un spa, que a lo mejor es un chico de colegio con el pañuelo verde. Aparece un gran periodista mostrando donde vive el intendente. Y nos estamos olvidando de los verdaderos ladrones de la Argentina. Los verdaderos chorros, que son los popes de la política. Que son los tipos que manejan la alta política. Que son los que le piden a esos intendentes, mandame 50.000, 500.000, 1.500 a la plaza que tenemos que hacer quilombo, a ver si podemos voltear al gobierno. Hay que investigar a esos grandes, ¿no? Ahí está Máximo, el Cuervo Larroque, el Chivo Rossi. Creo que a esa gente hay que investigar. ¿Qué pasa que a esa gente no la toca a nadie? ¿Qué pasa que no se le investiga a esa gente el patrimonio? ¿Qué pasa que los dejamos pasar haciendo ole y nunca se toca a esa gente? ¿Son todos amigos en un punto? ¿Son todos socios en un punto? ¿Qué pasa con esa gente? Eso lo vamos a tratar hoy en el programa porque realmente... Yo antes cuando veía la nata me agarraba una cosa de erotismo. Decía domingo a la noche a ver quién cayó hoy. No cayó ninguno. Todo sigue libre. Todo está en el Senado. Y si dejamos pasar dentro de dos años van a caer presos los intendentes y a Cristina vamos a tener que pedir perdón. Entonces tratemos de apuntarle al mismo clavo siempre. Apuntarle a De Vido, Lopecito, Lopezone, Lázaro Báez. Ah, y otra cosa. No me olvides. ¿Se acuerdan cuando yo dije hace dos años? Y lo voy a repetir hasta el cansancio. ¿Qué tiene que ver la marca esta? Valentino, Cosentino, Agustino, que era de Rial. ¿Qué tiene que ver con el socio de Rial? ¿Qué tiene que ver con el hijo de Lázaro Báez? Bueno, ahora está la muerte de este hombre. Y me tienen que ver todos porque este socio era blanqueador de Guita de Cristina. Ayer lo dijeron y yo lo dije hace dos años. Este era balijero de Néstor. ¿Cómo con esa marca de ropa se blanqueaba Guita? ¿Cómo se usó esa marca para blanquear Guita? ¿Y por qué Rial se bajó en un momento que se la vio negra? Hay que investigar a todos, muchachos. Yo lo dije hace tiempo, ahora se hacen todos los boludos. Y lo hago porque Rial precisamente se ocupó de meterse en la vida de todo el mundo. ¿Qué pasa cuando nos metemos en la vida de Rial? Investigen qué tenía que ver la marca con Rial, qué tenía que ver con Kirchner, con Lázaro Báez, cómo se blanqueaba Guita, cuál era el circuito, cómo se blanqueaba Guita de Scioli, cómo se blanqueaba Guita en Tigre, quién trajo a jugar a los tenistas, quién llevaba Pimpinela a dar la vuelta a Manzana, quién llevaba Montanera a dar la vuelta a Manzana, qué pasaba con los recitales. Investigen la cantidad de Guita que en esa época se movió, la cantidad de recitales que se hicieron en lugares públicos que les regalaban. Investigen eso, muchachos. Porque hay que investigar eso, no solo la muerte del modisto, hay que investigar la relación con el gobierno de Kirchner, de todos estos muñecos. Y por qué se hacían los monólogos, y por qué daban la vuelta. Investigen eso, eso es interesante investigar.